La sociedad protectora de animales y plantas de Málaga ha visto como a consecuencia de la pandemia los animales que recoge cada día han aumentado considerablemente, llegando además en peor estado de salud. Por otro lado, ahora ha terminado la época de caza, lo que aumenta también el número de perros abandonados en esta época del año. Hoy me acompaña la presidenta de la Prote Carmen Manzano. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bueno, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que el número de animales que recogéis diariamente ha crecido con esta pandemia? Crecer ha crecido un poco. Lo que más hemos notado es que llegan en peor estado. Porque, claro, no es lo mismo cuando todo el mundo estábamos por la calle, veías un perro o un gato y enseguida lo cogías ahora, entre que no se puede salir con tanta habitualidad como antes y hemos tenido cierre perimetral de pueblos, que es donde sobre todo, desgraciadamente, en la Málaga rural, donde más abandono hay, pues los que llegan están muy, muy, muy deteriorados. O sea, si antes a lo mejor llevaban un día o dos sin comer, ahora lo podéis encontrar hasta una semana, ¿no? Sí, o atropellados. Porque, claro, la gente no circula por las carreteras tanto. Y entonces, porque, bueno, un perro lleva a un gato cuatro o cinco días sin comer, bueno, pues ya que coma. Pero, claro, un animal atropellado, eso es bastante peor, ¿no? Pero, bueno, pues ese es el tema. Y eso conlleva a que estos animales necesitan más vacunas, más cuidados. Claro, necesitan mucho más cuidados. Y aunque nosotros tenemos veterinarios en el refugio, pero, claro, hay, por ejemplo, hoy, o sea, ayer ingresamos a una perra que recogimos con diez cachorros, precisamente por aquí, por Torremolinos, dicho de paso, y está ingresada en un hospital 24 horas, porque está en un estado terrible, y los diez cachorros en casas de acogida. O sea, que, aparte del refugio, la proyectora cuenta con una red de casas de acogida, tanto para perros como para gatos, que acogen eso, los lactantes, los viejecillos. Entonces, ahora nos vamos a bajar un chau chau de la perrera municipal de Málaga, que han dejado ciego y con 15 años. Que es que la gente tiene mucha tela. Pues nos lo vamos a bajar para que el tiempo que viva, viva en el geriátrico, que es como la zona VIP nuestra, donde están los viejecillos, o vaya a casa de acogida. ¿Cómo conseguir, pues comentamos eso, cuánto podéis gastar, por ejemplo, en alimentación en un mes? Para que la gente un poco entienda, ¿no? Por qué necesitáis también esos recursos. Pues mira, tengo los datos fresquitos, porque he tenido que justificar el convenio que tenemos con el ayuntamiento, y son 47.000 euros en piensos normales al año. O sea, que calcula lo que es cada mes, piensos normales. Luego, aparte, estamos hablando de piensos medicinales, por ejemplo, urinaria para los gatos que tienen piedras en el riñón, para perros diabéticos, es tremendo. Pero fíjate, más que el pienso, son las analíticas, las vacunas, los test, los medicamentos, porque a todos esos perros que tú bien has dicho, o gatos que llegan mal, pues hay que curarlos, y no echarle agua oxigenada, ¿no? Necesitan sus cuidados. Porque además, la mayoría vienen con dermatitis, provocadas por la mala alimentación, ¿no? Y todo eso, sacarlo para adelante, cuesta. Y una partida importantísima, que roza los 300.000 euros al año, digo, los 200.000 euros al año, es la partida de los 14 trabajadores que tenemos. Claro, porque como tú dices, tenéis un gran número de voluntarios, pero esto es un trabajo diario, constante, y que evidentemente son trabajadores como cualquier otra empresa. Claro, es que los voluntarios, yo soy voluntaria también, como el resto de la Junta, pero yo puedo ayudar bañando un perro, pero yo no soy veterinaria ni auxiliar, entonces hacen falta veterinarios y auxiliares. Y luego, por supuesto, personal especializado en limpiar y en recoger perros de la calle. Perros y gatos, los laceros. Entonces, claro, son 14 trabajadores que están en la protetora, que ni uno solo, por el tema, o sea, no hemos hecho ni ERE, ni ERTE, ni nada de nada. Hemos asumido los gastos y necesitamos sobre todo socios, socios, que en total son 7 euros al mes, que es poco, mucho, y bueno, pues todo lo que te sobre en casa, de toallas, de sabanas, de mantas, de jerseys, todo lo que sobre, o cuando te mudes de casa, antes de tirar nada, lo coges, lo metes todo en una bolsa y lo llevas a la protectora, que nosotros lo usamos todo. Todo viene bien, ¿verdad? Todo nos viene bien, y lo que muchas veces la gente nos da medicamentos, que también nos vienen bien, los que nos vienen bien para perros nos los quedamos, y los que no los llevamos a madre coraje. O sea, que nosotros no nos tiramos nada, lo reciclamos todo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Llegarse allí, por ejemplo? Llegarse allí, claro, ahora hay más restricciones por el tema de la entrada, que antes cualquiera llegaba, entraba, podía verlo, podía menos tocar a los perros, pero claro, ahora es más restrictivo. Puede ir cuando quiera, pero no va a pasar de la zona de oficinas. Claro, pero bueno, todo eso lo comprendemos, y además se trata de hacer un bien, ¿no? Exacto. Cuéntame, porque hemos hablado de los trabajadores, pero ¿con cuántos voluntarios contáis? Pues mira, la cosa ronda entre 150 o 200 voluntarios, no estamos todos de golpe, ¿no? Porque cada uno tiene sus turnos, pero el voluntariado se le hace una entrevista, rellena un cuestionario y se le explica que es como un trabajo. O sea, el día que tú no vengas, los perros tuyos no salen del chenil, no pasean. El día que tú no vengas, los gatos que tú tienes que sociabilizar, nadie los va a sociabilizar, porque el voluntario que venga tiene otra tarea sin nada. O sea, que esto es una cosa seria. Tú te tienes que comprometer a cuatro horas diarias a la semana. Un día a la semana. El que a ti te venga mejor. Y si tres veces faltas, pues sintiéndonos mucho... Claro. Porque si no, no funciona, no termina funcionando vuestro sistema y vuestra... Claro, porque las coordinadoras, el refugio se divide en la sección felina y luego cinco módulos más el geriátrico de perros. Las coordinadoras cada sábado reciben el parte de todos los comandos en la semana siguiente. Si alguno falla, pues ya se trastoca todo, ¿no? Esto está... Vamos, que una protectora no es solo ponerle de comer a los perros. Tiene, como dicen, mucho arroz que menea. Y muchísimo trabajo. Además, justo ayer fue el Día Internacional de la Mujer y he visto que en la Junta Directiva casi por goleada sois mujeres y voluntarias, ¿eh? Hay que recalcarlo. Bueno, en esta legislatura sí hay un chico, un chaval súper apañado, que además es un crack informático y está modificando cantidad de cosas que nosotros las teníamos ahí porque yo paso soy un desastre. Pero efectivamente el voluntariado es más entre las mujeres que entre los hombres. Tú fíjate que al principio nuestros perros cuando veían a un hombre se asustaban porque la mayoría era más voluntaria. Ahora ya no, ya hay muchos más chavales, muchos más hombres, pero el voluntariado siempre ha sido como más cercano a las mujeres que... Y fíjate que a las mujeres nos falta más tiempo porque el trabajo, la casa, los niños, el mercado... O sea, que no da abasto, pero tienes tiempo para ser voluntaria. Hombre, también es cierto que somos mujeres, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar más? Y lo que sí te voy a comentar, el rango de edad, porque siempre se asocia el voluntariado de animales con gente joven. Es cierto. Es así, ¿no? Es cierto. Hay viejas como yo. Por favor. Pero la mayoría son gente joven y además nosotros tenemos un convenio con la facultad, con la universidad, y entonces las horas de voluntariado son créditos, con lo cual hay muchísima gente joven y además nos viene muy bien esa especialización, ¿no? Porque a lo mejor vienen biólogos de medicina, pues todo eso nos viene fenomenal para atender sanitariamente a los animales y, por ejemplo, de psicología, de ciencia y de la educación, para hacer las campañas de concienciación que hacemos en colegios, cuando hacemos los talleres de jornada de puertas abiertas... Claro. ...que nos viene muy bien todo eso. Cuéntanos, ¿cómo vivisteis el confinamiento? Que quizás ha sido la época más dura, imagino, de un día para otro, sin saber si podríais ir o no. Cuéntame cómo viviste ese momento. Pues mira, lo peor de todo fue cuando empezó el confinamiento, el mayor problema que teníamos en la Junta era el miedo, por supuesto, a que alguien cogiera el COVID, imagínate, pero sobre todo, aparte de que esa persona lo cogiera, que ya es bastante lamentable, es que nos cerraran el refugio, porque tú imagínate un refugio en cuarentena, 14 trabajadores en cuarentena, ¿qué hacemos? ¿No? Gracias a Dios ninguno lo hemos cogido, ¿no? Y voluntarios tampoco. Pues eso está bien, la verdad es que es más complicado porque ahora estamos siempre al aire libre. Claro. No es tan contagioso. Pero claro, tuvimos que empezar a imponer medidas restrictivas, ya no podían ir tantos voluntarios, había que decir, bueno, pues cada turno cuatro, y van sacando a los perros paluatinamente, hubo que poner las famosas tiritas esas para guardar las distancias, exigir la mascarilla, el termómetro, poner en todos los sitios gel de ese, y por supuesto, aumentar mucho la limpieza, que ya de por sí en el refugio se exhaustiva, pero incentivarla aún más, y lo que, pero a mí, a todos, lo que más nos dolió fue el no poder permitir que la gente entre y vea a la protectora. Claro. Porque claro, no es lo mismo mirar por la web que tú ver al perro o al gato. Claro. Y también al principio que hubo incertidumbre, que no se sabía, parece ser que sí, que los perros contagian, que los gatos contagian, y se temió por abandonos masivos, ¿no? Sí, vamos, en China creo que hubo abandono, aquí no ha habido, hombre, la gente, los gatos, hay una enfermedad que es el coronavirus, pero es un coronavirus de gatos, que se llama así, pero que no tiene nada que ver con el nuestro, es que los gatos tienen coronavirus, pero no, además yo creo, yo creo, eso ya es cosa mía, que los que estamos con gatos y perros, ya estamos como inmunizados y llenos de bichos, que no, que por nosotros no pasa. No, yo creo que diría, uy, esto vamos a buscar gente que esté menos contaminada. Y ahora me comentabas que, por desgracia, vamos a hablar un poco de la parte más negativa, hay casos recientes de maltrato animal, que ahora estamos hablando nada más que, bueno, perro abandonado, ¿no? Pero es que sigue existiendo el maltrato animal, por desgracia. Pues mira, tenemos uno muy reciente que he leído hace un momento antes de venir, que es un husky, que en mi hija lo tenían atado con las dos patillas sujetándose así como podía el hombre, y su dueño dijo que es que lo tenía así porque le había destrozado unas plantas. Gracias a Dios se denunció y se pronó a detenido al hombre, y él ha renunciado al animal y está puesto en adopción. Eso es sangrante, pero ese poder animal, pero peor fue lo de hace dos semanas en Almogía, que entre dos ahorcaron a un podenco de año y medio, o sea, un cachorro de podenco, y la explicación que han dado al Seprona es por qué no servía para cazar. Ante eso, los animalistas, que ya de por sí estamos bastante indignados siempre, eso ya es como la gota, y nos hemos personado trece asociaciones animalistas, aparte del partido de PASMA y ANIMA NATURIS, como acusación popular. En la Federación de Caza inmediatamente ha salido a decir, no, pero estos hombres no son cazadores, vamos a ver, si tienen escopeta perros de caza y dicen que el perro no sirve para cazar, que son marcianos, yo creo que es que esto se tiene que acabar, es que somos el único país en Europa que permite la caza con perros. Y además es que ahora me comentabas que termina también la temporada de caza, determinadas razas que usan para esto los abandonan porque ya no les sirve. Tienen dos épocas, lo que ellos llaman el descarte, que es entre septiembre y octubre, que son los que empiezan a probar y no les sirven, entonces los descartan. El descarte es los que tienen suerte en la carretera y los que tienen peor suerte en un pozo. Y ahora él termina en la caza, entonces son los dos, y ahora sí, sobre todo bodegueros, podencos, es que aquí en Galgos no hay muchos, los galgos son más bien de llanura, más que los podencos son los que cazan en monte, pero bretones, podencos, bodegueros, de esos, vamos, vete al refugio, el 70% son perros de caza. Y otro, ahora mismo lo que también me comentabas, las nuevas camadas, como la que dijiste que ayer la perrita con los diez cachorros. Diez cachorros, la señora, diez cachorros. Y es otro problema también para... Claro, es un problema porque las madres están, bueno, ya te digo que esta está ingresada, en un hospital 24 horas, veterinario, pero los cachorros muchas veces están mal alimentados porque una perra callejera es demasiado, tienen que ir a casas de acogida, los botes de leche de las tantes, o sea, cada mes son 100 euros. Si tiene 10 perros, entonces es que todas esas cosas son muy caras de mantenerlas. Y las casas de acogida, que bastante hacen con quedarse con el animal, pues claro, no van a sufragar los gastos, se lo corren por cuenta, aunque algunos dicen, déjalo, déjalo, yo me hago cargo, pero se ofrece. Y por supuesto se ofrece los servicios veterinarios, mira, si pasa cualquier cosa lo traes al refugio, ¿no? Claro, que también se procrean con facilidad son las gatas. Ya, pero las gatas, tú sabes lo que pasa, que las gatas tienen dos temporadas, las tienen más controladas, las perras van a su baile, y gatos sí, claro. Pero los gatillos chicos tienen mucha salida, es más difícil los adultos. Ahora ya estamos trabajando con unas asociaciones suizas y holandesas que se llevan gatos adultos, y además se llevan gatos, por ejemplo, que tengan pif o que tengan leucemia, que aquí en España, a no ser alguien que sea gatuno y que entienda que eso no es contagioso y que no pasa absolutamente nada, que lo único es que no puede haber dos gatos con sida juntos, porque entre ellos sí se pueden contaminar, tienen una oportunidad esos gatos, porque en España es sobre todo los cachorros. Y que a lo mejor nos sorprende, pero que me comentabas que ni en Holanda ni en Suiza que no existen los gatos callejeros. Los gatos callejeros no existen. Entonces... No existen, pero porque se ha hecho una buena política, una buena política por parte de los gobiernos de esterilización obligatoria y gratuita, que hasta ahora los protocolos CER de coger, esterilizar y retornar se estaban haciendo, pero los costelos asumían prácticamente las cuidadoras de colonias. Claro. Entonces, claro, tú llegas hasta donde llegas, pero ahí son los poderes públicos los que deben ayudar en este sentido. Te voy a comentar también que las redes sociales están ayudando mucho, tanto que se os conozca como que también a la hora de adoptar llegue a más gente. En este caso juegan a vuestro favor, ¿no? Claro, las redes sociales sí. Y además tenemos la inmensa suerte que la mayoría de los voluntarios, bueno, de los voluntarios, como todos los chavales jóvenes de ahora, eso lo manejan, pipipipi. Y ya te digo, el chico este que está en la junta con nosotros, que se lleva todo el tema de nuevas tecnologías, he decidido llamar a esa vocalía, pues son gente súper comprometida. Hacen unos vídeos ideales, le ponen su música, bueno, increíble, y tú fíjate, en Facebook tenemos setenta y tantos mil seguidores. ¿Algún caso que te gustaría a ti recalcar de algún perro que te gustaría que se adoptase por su caso? No sé si te viene así. Es que hay tantos, hay tantos, hay tantos que... La mayoría de nuestros perros son fáciles de adoptar, ¿no? No hay perros complicados. Lo que pasa es que necesitas paciencia y tiempo, porque date cuenta, un perro, primero acostumbrado a estar Dios sabe dónde, y después acostumbrado a estar en un chenil, hasta que llega a una casa y se habitúa, cuesta. O sea, cuando adoptes un perro de cualquier protector a un gato, tienes que tener como mínimo un mes de paciencia. Claro. Y ver que el perro se va adaptando, porque los perros son temerosos, le dan miedo. Mira, mi hija se ha llevado en acogida una galga que rescatamos, y entonces la galga los primeros tres o cuatro días, eso era horror. Vamos, horrible, con el rabillo entre las patas, y ahora cuando tú la ves, después de estar diez días corriendo por la playa, feliz, con los niños, ha necesitado diez días, nada más, pero hay perros que necesitan más. Entonces, en la protectora, lo que sí, cuando alguien viene, somos muy pesados, muy pesados. Y hace un cuestionario y le preguntamos, ¿por qué queremos buscar el perro o gato que sea más afín con su modo de vida? Claro, eso te iba a preguntar, que todos sabemos dónde vivimos, cuáles son las características de nuestro hogar, si somos, tenemos personas mayores, si tenemos niños, si todo eso hay que valorarlo, para que ese perro, ese gato, pues pueda vivir bien, que tal vez es lo que se merece. Claro, y si tú eres una persona hiperactiva, pues entonces te viene bien un perro que le guste correr, salir, que tú eres una persona de, bueno, yo tranquila en mi casa, mi paseíto, no te lleves un cachorro, porque un cachorro es hiperactivo, ¿no? Claro, necesita actividad. Claro, pues llévate un perrillo que tiene cuatro, cinco años, que ella está más, ¿no? Yo ahora tengo una cachorra que rescatamos de la calle, mis nietos y yo, y mi perra mayor, cuando la vio llegar, me miró como diciendo, esto se va a quedar en casa, ¿no? Porque es que la molestaba. Vamos, de hecho, siguen sin hablarse. Ellos también necesitan superioridad. Claro, claro, porque dice, pero bueno, yo cómo voy a aguantar esto, que no hace más que subirse por todo sitio y estar todo el día dándome con la pata. Pues sí. Claro, entonces, pues es eso que hay que ir, conocerlo, y sobre todo mucha paciencia. Y nosotros también ofrecemos los servicios de nuestra etóloga, ¿vale? Lola, Lola Montero, que es increíblemente buena, y que la primera visita que va ella a la casa te da las directrices, y lógicamente eso lo hace ella de una manera voluntaria y altruista, si son perros de la protectora, ¿no? También se lo ofrecemos cuando, mira, cualquier mínimo problema que tenga, no dejes que vaya más, llámanos. Para ya encauzar bien esa acogida. Claro. Carmen, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Torremunidos Televisión, y invitamos a la gente, primero que os conozcan, ya sea por redes sociales, por la situación actual, pero en el momento que esto se abra, que os visiten. Claro, y haremos jornada de puertas abiertas. Yo estoy loca ya por hacer mi paella, mi famosa paella vegana, por Dios, y eso es de fama mundial, porque además mis nietos son los que ponen la sal y todas esas cosas, son una paella exquisita. Pues nada, están todos invitados. Todos invitados. Muchas gracias, Carmen. A vosotros.